¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cumplió Años Pedrunos, ¿no? Esa es la leyenda. Años Pedrunos, ¿quién sabe cuántos años tendrá Pedrito? ¿Quién sabe? Es de la misma edad del Teotihuacán. ¿El que sigue es... J.Lo llenando el supertasón? ¿Cómo no lo va a llenar y hasta lo desborda? El que sigue es... Ando en el que sigue, por favor, hombre. El segundo integrante más tierno de Venga la Alegría, Bruno. El primero es Brandon. Nunca sabe qué está pasando Está bien tierno El que sigue es Cuando salen de vacaciones Los asaltantes, ahorita está más fuerte Que nunca, de verdad Ay, Dios mío, venga Entonces, Jail Crap en la casa Fiesta o México Suéltala, suéltala, suéltala Sí, sí, sí Te da aportes semanales Pónganse perreales, no está nada mala Yo, 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 yo Ahí les va, ahí les va, ahí les va Yo, yo, yo Dejen lo que están haciendo Pongan atención Les voy a escupir toda la información Estamos en vivo como cada semana Así se hace la tele Menos la red Solana Oh, esa la grabo Esa la grabo Hasta creen que voy a estar el sábado en la noche, por favor Totalmente grabada Es hora A esa hora estoy bien borracho Bien gacho Yo Ahí te va, ahí te va Yo, 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 yo Estoy acostumbrado a los domingos de bajón Pero lo de COVID me rompió el corazón Disfrutemos la vida A cada paso Hagamos una pausa para darnos un abrazo Los quiero mucho, amigos, de verdad Es un honor Es un honor trabajar con ustedes Los quiero mucho Sobre todo a ti, Bruno Ustedes también Denme un abrazo, muchachos Estamos vivos Hay que disfrutar todo ¿Eh? Venga, nos vemos en el camerino Digo Yo Ahí te va, ahí te va, ahí te va Ese día los Grammys se celebraron Por su cumpleaños le mando un abrazo A Pedrito Sola Que es un tipazo El señor más divertido Que yo he visto Tirando chismes desde antes de Cristo Ya se enteraron que viene el Mesías Ay, pati Que viene el Hijo de Dios En Nazaret Fue el primero que sacó ese chisme Ahí te va, ahí te va, ahí te va Yo, 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 yo Del Super Bowl estaré bien pendiente Amo a J-Lo desde adolescente Para hacer historia Ella está lista Shakira solamente será su corista Oh ¿A quién le importa Shakira? A mí no, a mí no, a mí no Ah, ah, ah Shakira no es buena Desde su segundo disco Después se fue en declive Ah, es la neta Háganle como quieran Yo, 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 yo Se creó mucha expectación Sobre un nuevo elemento En esta producción Metieron un perrito Muy original Un buen conductor No hubiera estado mal Ah, aunque sea con uno Ah, un buen conductor De todos estos No se hace uno Ah, ah Bienvenido el integrante perruno Pero de estos No se hace uno Yo, yo, yo Ahí te va, ahí te va Mientras hago esto Mientras hago esto Yo estoy con cuidado Porque más asaltos están pasando Nosotros estamos acostumbrados Porque trabajamos con los destrampados Oh, sí, cuidado con los destrampados Agarren tu cartera Porque le hacen el asaltos están pasando Asaltisqui Las manos arribisqui Ah, ah Túmbate con el celurisqui Yo, yo Ahí te va, ahí te va Ok, por hoy terminamos el show Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí Abajo en el botón ¿Eh? Así nos separan los programas Los juegos, los debates Reportajes La cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!